¡Suscríbete al canal! Si no saben, yo ayer regresé a la escuela, estoy tomando lo que se conoce como summer classes, así que ayer fue mi primer día y llegué totalmente cansada, pero llegué, prendí la computadora, descargué el video, puse mi cámara, la acomodé y todo eso, pero me acosté y es que para reposar un ratitito, pues ese ratitito fue una siesta que duró de 7 de las... Tarde a 6 am del día siguiente Sí Así que pues, mi computadora se comprendía y todo eso, es como que me van a matar por esto, pero yo sé que mucha gente no ve mis videos, así que de Fokumen Kanois, así que no me preocupé, pero dije, también debo, no debo dejar esperando a las personas que sí les gusta y eso, entonces me disculpo por eso, Y para que sepan que si no subo el capítulo a tiempo la próxima semana, que es el último capítulo, sabrán por qué, solo voy dos días a la semana, así que lunes no, martes sí, miércoles no, jueves sí, viernes no, así que... Así que en esta semana, el viernes subiré video que me han estado diciendo que de qué animes voy a ver para este summer, no creo que sean muchos, no hay, no hay, y muchos que me llaman la atención, pero ya veremos, ya veremos En el último capítulo de Fokumen Kanois, fue de que Yuzu, yo pensé que la iba a besar cuando ella se quedó dormida, pero no, pensé que la cargó hacia la cama, y no, ese mijo no tiene fuerzas, pero también querían que Alice fuera guitarrista, pero dijeron que no, pero ya con práctica y todo eso, así que está practicando, vimos la canción tan interesante de Nino, este... Sobre como Momo es un tonto, mi hijo de su madre Oh my god Y también este... Les recuerdo que Este es un live reaction, significa yo reaccionando a una serie, o un video, etc. Así que si no les gustan las reacciones, lo siento mucho, si vienen aquí a ver el capítulo Completo, lo siento mucho, no, esto no es para ver el capítulo completo Y por el copyright strike, es por eso que no subo, ya no subo el video completo, no hay volumen, y el episodio es así, como lo están viendo en la pantalla, y lo quito, y digo mi reaccion y que opino Eso es más como un reaction review video, so... Si gustan quedarse, bienvenidos, y los que ya están acostumbrados y saben, también bienvenidos Así que... Sin más, comencemos ¿Qué hacemos? Ich... Ni... San... ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Ay! El pobre rey de los... ¿Podemos detenernos un minuto para decir lo adorable que se ve Yuzu con lentes? ¡Maga! 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 Y si ya no estabas conmigo, saben que tengo debilidad por los lentes ¡LOS AMO! Así que... Si ya de por si amo a Yuzu Y amo a los meganes Yuzu Los lentes ¿Por qué eres tan adorable, Yuzu? No, 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 no Se le hace difícil, pero ¿sabes cuántas canciones has escribido? Yuzu y Mambo de ti I mean... ¿Qué rayos le pasó a las estaciones de aeropuertos? Yo... Más... Videocamara significa aviones cada cinco minutos ¿Qué onda con esta canción? ¡No! ¡No! Esto es lo que Yuzu no quiere Que... Que Adi se escriba de Momo O sea, no Y lo siento, si hago esto es para tapar la imagen de la cámara De la cámara, del video Did he just say that? Did you just say that? Bando de... Are you freaking serious? Solo está celoso ¿Qué, qué acabo de decir? Cada... Cinco... Minutos No, en serio El día en que no escuchen un avión en alguno de mis videos Algo está mal con la estación de aeropuertos No está mal ¿Donson? ¿Es... ¿Es su madre? No me digas que es su madre Creo que es su madre Hijo de su madre Vamos para ahí decir que eso fue una... Una escena de miedo Parece... Una película de terror Como que... Nos volvemos a ver No... Admitan que eso les dio miedo No... No... ¿Vieron la cara? No... 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 ¡Oh! ¡Le están diciendo sus verdades! ¡Oh! ¡Le pegó! ¡No! ¿Cómo te traes pegando a la cara de mi pobre Yuzu? Mala sobrina, mala sobrina, mala Dios mío, la peor que me pueden hacer es poner a mi Josuando llorando Mi cócorón ¡No! ¡Claro que no! ¿Quién sabía que quería de conocerte? Ay, pobrecito, solo quiero ir a abrazarlo Es mucho pedir La pobre cosita ya sabe que en la canción obviamente va a hablar de Bobo Y no está listo ¡Claro que no está listo! ¡Nunca estará listo para eso! ¡Wait! 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 ¡Se trata de él! ¡Se trata de él! ¡Dime por favor que la letra se trata de él! Se trata de él, ¿cierto? Dios, por final eso no ocurre en tu Dios, a ver, muchas emociones por parte de Dios ahorita Dios, necesito aire Es hora, es hora, es hora de la interrogatoria Vamos, vamos, dile, 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 dile Dile que ella es la persona que le gusta creer Sé que no lo haces, sé que no lo vas a decir, pero solo dile por favor ¿Qué? ¿Qué adiviné? Claro que no, adivinare ella Eso es lo que una chica menos adivina sobre ella misma Espera, ¿qué? O sea, la mamá lo amenazó diciendo que si, que volviera a casa Y si no volvía a casa Dejara a Nino en paz Está en un árbol, está afuera, está vestida, se van a topar antes de las presentaciones ¿Su cabeza? ¿Qué? ¿Qué guayos acaba de pasar? ¿Cómo que préstame tu cabeza? Sé que quieres llorar, querido, pero Esa forma de hacerlo ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? Espera, espera ¿Qué? ¿Qué? Espera Espera, ¿se va a ir? ¿Se va a ir? Cierto, había dicho que se iba a cambiar de escuela ¡Pero no me la creí! Se me había olvidado Espera Perdonen esos ruidos, ya me tienen harta en esta colonia ¿Me está diciendo? O sea, por esa llamada Ajá, yo, pero Pero no ha regresado a casa Y no la ha hecho nada Espera Ahora sí, es una advertencia Si no regresas a casa Verás lo que le haré a Nino No, 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 no ¿Por qué se fue así? ¿Por qué se fue así? No 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 El hecho Que Subian No, matenme, matenme No, matenme No, matenme Justo antes de la presentación Y ahí va otro Oh, shit, eso dolió, eso dolió Yo solo lo veo No, esa cara me lo hizo todo Se va a volver loca, se va a volver loca Ay, la letra C That is so true Es que, que te pasa Escribiste esa canción para Yuzu Pensa en el Yuzu, no la cantes para Momo Ay, ratita Ruego que te, que te alcance ¿Qué acaba de pasar? No, 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 no De como veía Momo a Alice AHHHHH EEEE, celoso Se puso celoso porque ya vi que hay otro chico que lo puede hacer sonreír No nomas de AHHHHH AHHHHH ¿QUÉ? AHHHHH He was so cute He was so cute cuando estaba chiquito pero Ahorita, bueno, espera Comentarios al final AHHHHH AHHHHH Dios mío, tantas cosas pasaron en este capítulo AHHHHH 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 Y se despidió formalmente Te dijo, no, esta vez te lo voy a decir Me voy a ir Otra vez se va a ir AHHHHH El momento que me mató fue cuando Se estaba yendo y con sus dedos atravesaba su cabello Eso me mató AHHHHH AHHHHH Pero como dije, si me había sacado de onda de que la mamá le dijo que Que se no regresara a casa AHHHHH Que regresara a casa si no le iba a hacer algo a Nino Y yo, pero Toño se la ha hecho No ha regresado, o espera, es la advertencia Recordándole lo que le iba a hacer o algo así Oh no, más bien, estaba diciendo Si no regresas, le voy a hacer algo a Nino Entonces él sabe lo que es su mamá capaz Y pues obviamente va a regresar a casa Se va a ir Para protegerla Y ahí va otro avión Pero me dolió, pobrecito Yuzu Osea, estaba tan feliz que haya hecho la canción para Pensando en él, dedicada a él Pero después la cambia para ser para Momo Osea AHHHHH Y me encantó Me encantó que me hayan sorprendido al final Que hayan puesto un pedacito sobre el pasado de Momo Y Nino Porque eso me hace como que Como que ahora sí quiero que se queden juntos Pero... También amo a Yuzu ¿Qué pensaron ustedes? Díganmelo en los comentarios Tal vez haga un live stream en Instagram el viernes Si ustedes votan que sí lo haga No puedo hacerlo en Youtube el stream De acuerdo Así que díganme que opinan de eso Díganme que opinaron de este episodio Que les gustó, que no les gustó Díganme Ahora están dudosos si aman a Yuzu O aman a Momo Con lo que acaba de pasar O si sigue amando a Momo Bla 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 Etc Pero... Bueno, me despido porque tengo tarea Y tengo que evitar esto Y subirlo Otra vez, perdón por la danza Tal vez pueda pasar esto por el próximo capítulo Pero espero que no Trataré que no Así que... Ah... Sin más, me despido Ah... Muchas gracias por ver a todas las personas Que no son nuevas a este mundito Les doy la bienvenida Bienvenidos Me está aquí Pues espero que se quedan conmigo Un buen rato más Y... Pues bueno De vuelta a la realidad Me despido Les deseo a todos un resto hermoso fin de semana Chao A ver... 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 A ver...